Rara como encendida Venga, me dio encontrarte, pues al mirarte no vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus vellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado, que me importa en qué se rían y los llaman los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos, porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas llevo mi alma y mi vida. Amor, en el pasado de mi vida. Hoy vas a entrar en mi pasado, que hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor, que grande ha sido nuestro amor, y sin embargo hay mirando que quedó. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!